Yo sé que tu amor es maravilloso y grande es tu amor ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablara? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Vine a la cruz fue porque te amo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Vine a la cruz mi más grande prueba Nadie te ama como yo A Pura Banda Estudio 72 Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Algunas veces te he cargado Algunas veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Vine a la cruz fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Vine a la cruz fue porque te amo Nadie te ama como yo Porque de tal manera amo Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas venga a vivir en él Cuando me traicionaron pensaba en ti Cuando me traicionaron pensaba en ti Cuando me golpearon pensaba en ti Cuando esa corona de espina Hijo mío, pensaba en ti Cuando me juzgaron con falsedad Cuando llevé la pesada cruz Cuando en esa cruz yo fui clavado En mi mente solo estabas tú Pensaba en ti, pensaba en ti Cuando yo morí en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al dar yo mi vida en la cruz Pensaba en ti Gracias Señor Porque día tras día te acuerdas de nosotros Gracias por haber dado a tu Hijo Jesús Y morir por mí, perdonar mis pecados Cuando aquella gente se burlaba de mí Cuando maldiciones me solían decir Cuando aquellos clavos mis manos rasgaron Hijo mío, hijo mío Solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo morí en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al dar yo mi vida en la cruz Pensaba en ti 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 Al dar yo mi vida en la cruz, solo estabas tú Señor, te doy gracias por este país Gracias también por toda mi familia que nunca me han abandonado Y por cada uno de mis amigos, hoy te pido que los bendigas y que los ayudes a seguir adelante Bendice a mi país, México lindo y querido Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Señor, si no a ti Te pido la paz Para mi ciudad Para mi ciudad Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Y predicó A pura banda Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad Oh, Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Señor, te pido por este país Que no haya más guerras Dolor y sufrimiento Bendíciame Dale fe y esperanza A mi país A mi país Ilumina, Señor A México No permitas Que esté lejos de ti De tu amor Necesita México A México Hazles ver que el camino Eres tú Guarda en tu corazón A México Con tu mano Bendita sobre Cada vez que despierta México Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A sus presidentes Y a sus gobernantes Y a sus gobernantes Pon tus ojos En cada amanecer Cada vez que despierta México Pon tu mano Bendita en cada ser Santifica Señor A México Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente A cada instante A sus presidentes Y a sus gobernantes Y gózate mi hermano Saludos a cada uno de ustedes Mis hermanos De aquí de su servidor Alabe a Cristo Hay muchas formas De alabar su nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Lo haré así Sacó mi vida Del anonimato Me dio corona Vestido real Vestido real Así es Jehová Que salta al pequeño Por causa de él Yo me haré más vil Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Remolineando 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 Me haré más vil Por causa de Jehová Remolineando 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 Celebraré A Jehová Remolineando 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 Se haré más vil Por causa de Jehová Remolineando 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 Remolineado Remolineando Remushito Remolinando Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Que murió Y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Él vertió Hay amor Amor Sin igual Amor En Jesús Que murió Y resucitó Hay amor, amor Sin igual amor En la sangre que Él perdió Dios tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todos En sus manos Que tiene a ti y a mí En sus manos Tiene a ti y a mí En sus manos Que tiene a ti y a mí En sus manos Tiene a todos En sus manos Buenos a la parte Oh Jehová Buenos a la parte Oh Jehová Y cantar Salmosa su nombre Oh Dios altísimo Buenos a la parte Oh Jehová Buenos a la parte Oh Jehová Y cantar Salmosa su nombre Oh Dios altísimo Y seguimos alabando No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Y salte con el gozo del señor mi hermano Ahí en casita y donde nos esté escuchando En la radio, en la televisión mi hermano En el carro, pero gócese No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar Cante conmigo, no lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios No quiero nadar en el río de Dios